Bienvenido a esta meditación para principiantes guiada por OpenUp. Una meditación simple es buena sea cual sea tu experiencia. Pero si eres nuevo en esta práctica, estás en el lugar ideal para aprender. Empecemos por el primer paso, la postura. Si estás empezando a meditar, te recomendamos que te sientes en una silla que te permita mantener la espalda recta, pero relajada, para respirar con facilidad. Te invito a que coloques ambos pies en el suelo y apoya suavemente las manos sobre el regazo. Si sentarte te resulta incómodo, también puedes probar acostándote boca arriba, con los brazos a los lados y las palmas de las manos hacia arriba. La clave está en encontrar una postura estable en la que puedas mantener la espalda recta durante un rato sin moverte. Una vez te hayas acomodado, te invito a que cierres suavemente los ojos y dirijas tu atención a tu respiración. La respiración es un ancla que nos ayuda a permanecer en el momento presente. Al centrarnos en la respiración, cultivamos la atención plena o lo que se conoce como mindfulness. Y así es sencillo mantener la atención en la respiración. Inhala por la nariz y exhala por la nariz o por la boca. Inhala Inhala y exhala Y de nuevo Inhala y exhala Muy bien Prestar atención a nuestra respiración es una de las prácticas de meditación más fundamentales. Nos ayuda a calmar la mente y el cuerpo y a tomar un descanso de nuestros propios pensamientos. Sigue observando tu respiración. Es importante saber que es perfectamente normal que tu mente divague mientras intentas observar tu respiración. Es normal que surjan pensamientos y cuando esto pase simplemente reconoce el pensamiento con amabilidad y vuelve a prestar atención a tu respiración. No hay necesidad de controlar la respiración simplemente observa como el aire entra y sale de tu cuerpo de forma natural. Puedes decir mentalmente inhalando al inspirar y exhalando al expirar si esto te ayuda a concentrarte. Recuerda que no hay una forma perfecta de meditar. Si te pierdes en tus pensamientos no pasa nada le ocurre a todo el mundo. Cuando te des cuenta de que tu mente ha divagado simplemente vuelve a centrarte en la respiración. Buen trabajo. Recuerda que tan solo unos minutos de meditación al día pueden tener un gran impacto en tu bienestar. Sea amable contigo mismo al empezar a meditar. Con la práctica estos momentos de presencia se volverán más fáciles y naturales. Hoy has dado un primer paso muy importante. Sigue manteniendo esta curiosidad por el momento presente. Gracias por meditar con Open Up. Espero verte en otras meditaciones. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.